Uno de los reporteros de Flor Rubio fue quien contó que la participante de la Academia había sido abusada por cuatro hombres tras quedarse dormida en un taxi. Foto tomada de web en el programa de Flor Rubio, fórmula espectacular, y uno de sus colaboradores relató que una cantante de la Academia, de origen sinaloense, había sido víctima de un abuso sexual por cuatro hombres. De acuerdo con debate, según Gabriel Cuevas, colaborador de dicha emisión, dijo que la ex-participante de la Academia, cuya identidad omitió, asistió a un centro nocturno hace unos días, y luego de abordar un taxi, comenzó el ataque. Cabe resaltar que la cantante no ha presentado ninguna denuncia, pues según el reportero, está aterrorizada, también dijo que la ex-participante de la Academia, espera que lo que compartió con el reportero ayude a otras jóvenes a tomar precauciones y evitar exponerse a situaciones que las pongan en riesgo.nl ¡Gracias!